¡Oh, Dios! Como podréis suponer, no estaremos solos y contaremos con la ayuda de otros superhéroes como Spiderman, el Capitán América, Iron Man, Wolverine, Blade o Ghost Rider, por mencionar tan solo unos pocos ejemplos. Por ahora, la trama principal no nos está entusiasmando demasiado, pero el guión hace un buen trabajo a la hora de crear nuevas situaciones constantemente, ya sea introduciendo nuevas amenazas, enemigos o giros que invitan a avanzar por el simple placer de descubrir qué nuevos peligros nos aguardan a continuación. Eso sí, probablemente la parte que más nos ha gustado de su narrativa sean los propios personajes y las relaciones que tienen entre ellos, ya que están bastante trabajados y captan muy bien su esencia de los cómics. En lo puramente jugable, estamos ante una aventura de rol táctico que se divide en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, tenemos la abadía, el lugar que usaremos como nuestra base de operaciones. Su función es similar a lo visto en el monasterio de Fire Emblem Three Houses, por lo que podremos movernos con total libertad para explorar sus alrededores, recoger recursos e ingredientes, charlar con el resto de personajes para subir nuestro nivel de amistad con ellos, participar en distintos eventos y, por supuesto, prepararnos para la batalla organizando entrenamientos diarios, enviando héroes a misiones y gestionando nuestros mazos. Se trata de una parte muy entretenida y de carácter aparentemente opcional, pero invertir tiempo aquí suele merecer mucho la pena, ya que casi siempre nos recompensan con cosas muy útiles que nos facilitarán las batallas, dando lugar a una sinergia fantástica entre todos los sistemas que funciona genial. Resulta gratificante y nos transmite una sensación de progreso constante. Además, a nivel argumental hay eventos y conversaciones muy interesantes. Evidentemente, el otro pilar de la aventura lo tenemos en los combates. Para que entendáis cómo funcionan, debéis saber que cada héroe cuenta con un mazo editable de 8 naipes que representan sus habilidades y que siempre son exclusivas de cada uno de ellos, por lo que no hay cartas comunes o globales. De este modo, se ha conseguido diferenciarlos muchísimo para que cuenten con sus propios estilos de juego, algo que nos tocará tener muy en cuenta a la hora de formar nuestros escuadrones de hasta 3 personajes. Las tarjetas se dividen en 3 tipos, ataque, habilidad y heroica. Las primeras, como su propio nombre indica, sirven para hacer daño, mientras que las segundas suelen conllevar numerosos efectos distintos para potenciarnos o manipular la baraja. Por su parte, las cartas heroicas son las más poderosas y útiles de todas, pero para usarlas tendremos que gastar la cantidad de puntos de heroísmo que nos señalen, los cuales se consiguen utilizando los naipes de ataque y habilidad. De este modo, en cada turno robaremos cartas de un mazo formado por todos los naipes que tengan equipados los 3 personajes que hayamos llevado a la misión hasta tener una mano de 6 tarjetas, momento en el que tendremos que empezar a decidir qué queremos hacer. En total, contamos con un máximo de 3 jugadas, lo que equivale a que solo podremos usar 3 cartas antes de pasar turno, aunque también contamos con algunas acciones gratuitas que nos dan una mayor versatilidad. Si nuestra mano no nos termina de convencer, podemos descartar hasta 2 naipes por turno para cambiarlos por otros de la baraja. Existen ítems consumibles que podemos usar en cualquier momento, y los escenarios están repletos de elementos con los que podemos interactuar a cambio de puntos de heroísmo para provocar daños adicionales, tanto individuales como de área. Además, en cada turno se nos da la posibilidad de mover una vez a un solo héroe a cualquier punto del mapa que queramos. Como podréis suponer, las cartas tienen infinidad de efectos diferentes que deberemos aprovechar en nuestro favor, y hay que tener en cuenta que el uso de muchas de ellas hará que nuestros héroes se reposicionen en el campo de batalla, lo que nos puede servir, por ejemplo, para quitarnos de una zona en la que haya caído una granada o que vaya a ser bombardeada por un helicóptero. Evidentemente, el posicionamiento es clave también a la hora de utilizar ciertas habilidades, como un rayo de energía que se dispara en línea recta y que golpea todo lo que se interponga en su camino, o que podamos embestir a un rival para que salga volando hacia atrás y choque contra otro enemigo o un barril explosivo. Por si no fuese suficiente, los enemigos se dividen en esbirros, élites y jefes. Los esbirros son muy débiles y solo tienen un punto de vida, mientras que los élites son rivales más fuertes con habilidades únicas y su correspondiente barra de salud. Por su parte, los jefes son capaces de realizar más de una acción por turno, son extremadamente poderosos y resistentes, cuentan con varias barras de vida en las misiones de la historia principal, y a diferencia de los esbirros y élites, no nos indican a quienes van a atacar. Obviamente, también tienen mecánicas exclusivas con las que tendremos que aprender a lidiar. Con todo esto, tenemos un sistema de combate sorprendentemente versátil, profundo y completo que nos obliga a tener muchísimas cosas en cuenta en cada turno. Tan importante es realizar las acciones correctas como ejecutarlas en el orden adecuado. Hay que saber cuándo guardarse algunos ases para los próximos turnos y cuándo descartar, cómo queremos colocarnos en el escenario respecto a nuestros rivales, cuándo priorizar los blancos más débiles y cuándo centrar nuestra ofensiva en el objetivo de la misión. Cada batalla es un gigantesco rompecabezas que está consiguiendo que nos deberemos los esos pensando cada jugada, configurando mazos y buscando las mejores sinergias entre personajes para aprovechar al máximo todas nuestras herramientas y posibilidades de acción, lo que no podría resultar más estimulante, divertido y absorbente. El broche de todo esto que acabamos de comentar lo pone en unas misiones fantásticamente diseñadas que siempre se las apañan para presentarnos nuevos tipos de desafíos, retos y objetivos a cumplir. Quizá lo único que no nos está terminando de convencer es que la inmensa mayoría de enemigos que estamos encontrando son soldados de Hydra. Sí, los hay de muchos tipos y con numerosas habilidades diferentes, pero el universo de Marvel da para mucho más. Respecto a sus gráficos, decir que se trata de un apartado con muchos aciertos, pero también con muchas costuras. Durante los combates, los escenarios y las texturas tienen un buen nivel, algo que se ve reforzado por una puesta en escena espectacular. Sin embargo, todo lo relacionado con la abadía nos parece peor llevado, con unos personajes muy inexpresivos y unos modelados que podrían dar mucho más de sí, especialmente lo referente a las caras y la textura de la piel. Finalmente, comentar que la banda sonora nos está sorprendiendo muy gratamente, ya que sabe aportar un toque épico, tenso y super heroico que le sienta de maravilla. Los efectos también están a la altura y suenan con una contundencia que consigue hacer que los golpes que damos duelan de verdad, mientras que el doblaje nos llega totalmente en español. Como veis, nos lo estamos pasando en grande con Marvel's Midnight Suns, un juego que hace gala de un bucle divertidísimo, que siempre nos está recompensando por todo lo que hacemos, que hace un buen uso de las licencias de la casa de las ideas, y que sabe cómo desafiarnos con unos combates profundos, bien diseñados y tremendamente estimulantes. Todavía nos queda muchísimo juego por delante, y está por ver si la historia como tal consigue arrancar y si su propuesta se mantiene fresca hasta el final. Pero si sois fans de Marvel y os gusta el rol táctico por turnos, haríais bien en no perderle la pista, pues apunta muy alto. ¡Hasta la vuelta! Vi una jugada...